Bueno, pues ahí están las propuestas de las personas candidatas a la presidencia. Clara Brugada, la candidata jefa de gobierno de Sigamos Haciendo Historia aquí en la Ciudad de México, se comprometió a crear una ciudad con movilidad plena e incluyente. Necesitamos tener un activismo sobre el tema. Que ninguna persona con discapacidad se deje. Que ninguna pase por alto cualquier acción de discriminación ante ustedes. Y que ustedes exijan, como bien se dijo acá, sus derechos. Santiago Taboada, el candidato a jefe de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, pidió a Salomón Chertorivsky que decline, sí, que decline a su favor para sumar a Movimiento Ciudadano, a su equipo, y se aplique el voto útil para ganar la capital del país. Yo se los digo, esta elección, tanto a nivel presidencial como a nivel local, y creemos que están muchas cosas en riesgo en este momento. Y la opción de cambio en este país y en esta ciudad la representamos. Voto útil. Bueno, voto útil es lo que pide Santiago Taboada. Y Salomón Chertorivsky, el candidato a jefe de gobierno por Movimiento Ciudadano, se comprometió con el sector empresarial a impulsar y estimular la promoción turística de la capital y detonar la derrama económica. Aseguró que su administración será cercana a los empresarios. Gracias. Gracias. Gracias.